Te fuiste rabiosa Te fuiste enojada Ya no soy tu amante Pero me siento tu amigo Te fuiste rabiosa Te fuiste enojada Ya no soy tu amante Pero me siento tu amigo Por favor decime Al menos donde te encuentras Para que me escuches negra Esta última canción Para que te diga Que sufro de pena Y que fue tu negro Lo mató tu desamor Para que te diga Que sufro de pena Y que fue tu negro Lo mató tu desamor Por favor regresa Regresa enseguida Que con solo verte Se alegra mi vida Por favor regresa Regresa ligero Que con solo verte Se alegra tu negro Ejemplos de la comunicación Y miraste al cielo Y miraste al cielo Y lube lleno de estrellas Acordate mayo De las noches que pasamos Llegaría a tu mente Tantas cosas bellas De rato felices Que tú y yo lo disfrutamos Llegaría a tu mente Tantas cosas bellas De rato felices Que tú y yo lo disfrutamos Así conociste Este hombre que te ha querido Lo malo que ha hecho Ha sido brindarte amor Pero si hay alguna Que me dé cariño Quítate tranquila Que tú eres mi adoración Pero si hay alguna Que me dé cariño Quítate tranquila Que tú eres mi adoración Por favor regresa Regresa enseguida Que con solo verte Se alegra mi vida Por favor regresa Regresa ligero Que con solo verte Se alegra tu negro Haider Pérez y Beatriz Torres Amores por siempre Con solo verte De rato felices Y cuando avete